¡Nunco! Un... ...de... ...cuatro... Y que tal, como están? Bueno, este es otro videíto con respecto a un login. ¿Qué es un login? Pues es un formulario, ya sea para... Se utiliza principalmente en sitios web, en blogs, en tiendas en línea, para dar acceso a... Principalmente sirve como una capa de seguridad entre el usuario y el dueño o el administrador del sitio web. Finalmente detrás de ese sitio web hay una empresa o hay una persona. Se utiliza este tipo de formularios principalmente para registrar a las personas que acceden al sitio web. Y que principalmente tienen este... Pues sí, tienen que dejar datos. En la actualidad, normalmente los datos que te piden en cualquier login de común uso, es un correo y tu nombre. Un correo y tu nombre. Y bueno, principalmente esta parte de login es muy importante en algunos casos, por el hecho de tener un poco más de control de quién visita y el tráfico del sitio web o la página, o la tienda en línea. Antes de... De pasar al ejemplo, o a pasarlo a producción, normalmente un login se utiliza... Se puede utilizar de una forma que se llama el local storage, que es el almacenamiento local en tu computadora, en tu disco duro, y que es finalmente el objetivo de este tipo de... Bueno, de este video principalmente, ¿no? Porque hay otros logins mucho más complicados, que se utilizan otro tipo de herramientas mucho más seguras. Bueno, si algunos han tenido esa experiencia de usuario de registrarse, de que te remanda un correo para verificar tus datos, de tu correo que metiste que fuera real, que esté en uso, y te regresa otra... Pues si, una respuesta es una... Es hacer una petición al servidor, que finalmente acaba en hacer esa autenticación de la persona que se está... Tanto el registro como la autenticación. Y bueno, finalmente el local storage, a la hora del desarrollo, cuando estás apenas desarrollando el sitio web, o la página, o el... Tiene esa función cuando lo estás haciendo desde cero, ¿no? Se utiliza el local storage para hacer un test, para hacer una prueba, como en el ejemplo que vamos a ver a continuación, y vamos a ver cómo se relaciona o en dónde se almacena, para que ustedes sepan un poquito de más o menos de cómo funciona esta parte del local storage. Y principalmente vamos a ver qué es, y lo vamos a consultar con chat open.sgpt. El local storage almacenamiento local es una característica proporcionada por los navegadores web para almacenar datos de una forma persistente en el dispositivo del usuario. Es una API de almacenamiento web que permite a las aplicaciones web almacenar datos en pares, clave, valor, similar a las cookies, pero con una capacidad de almacenamiento mucho mayor. Bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo de cookies. Ya lo tengo. Es una cookie con un nombre. Pero bueno, finalmente no vamos a ver qué es una cookie. La función principal de local storage es permitir que las aplicaciones web almacenen datos localmente en un dispositivo del usuario. Estos datos se almacenan en el navegador y permanecen disponibles incluso después de que se cierre la ventana o se reinicie el dispositivo. Esto significa que la información puede persistir en diferentes sesiones y permitir que las aplicaciones web recuperen y utilicen estos datos en futuras visitas. Les digo, estos datos se pueden borrar. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona. Bueno, al menos en este ejemplo, que no es algo en serio, no se están guardando los datos en ninguna base de datos. O sea, los registros se guardan en el navegador. Por otro lado, lo vamos a ver. Bueno, es una pantalla o una interfaz de usuario en donde lo que estamos viendo es un formulario que te pide un correo, que te pide una contraseña y un botón para poder activar esos datos y hacer esa función de registro. Te da otra opción que te pregunta, ¿no? Si ya tienes una cuenta, no tienes una cuenta, regístrate. Yo le apachorro aquí en el link de registro. Me va a mandar a otro formulario en el cual me va a permitir registrar mis datos, al menos mi nombre, mi correo y una contraseña, que es lo que normalmente se pide. En las landing pages, cuando se requiere más datos, si ustedes lo han experimentado también o se han registrado en un sitio web o para algún evento, normalmente te piden más datos, ¿no? Te piden dónde vives. Por ejemplo, un evento en línea. Te piden correo, te piden tu nombre, te piden si tienes sitio web, te piden... Pueden hacer un formulario súper grande para conocer más a las personas que asisten. Finalmente es para hacer marketing, para, entre comillas, crear mejor experiencia de usuario. Hay varios conceptos por los cuales se desarrollan ese tipo de... Yo lo llamo capas de seguridad, porque de los dos lados de alguna forma se están comprometiendo en intercambiar datos. Yo te dejo entrar a mi sitio web y ver qué hay, pero tú me presentas tus datos con los cuales accedes para poder saber que eres una persona principalmente, ¿no? Y hay más cosas. Este es un formulario muy básico, aunque muy estructurado. Me gustó este ejercicio. Y vamos a registrarnos. Vamos a ponernos, me llamo pues Daniel, vamos a poner un correo que se llama black.hole.com y vamos a poner una contraseña que tenga los números. Y le pongo que me manda un pop-up que me dice registro exitoso, le digo aceptar y enseguida me manda al... al login de... me manda al login de... al... formulario de iniciar sesión. Que ya me registré, si me hubiera registrado... bueno, me voy a registrar con otros datos para que vean que no es... le voy a poner, no sé... Ximena... arroba... test... punto com... Y le pongo una contraseña, un, dos, tres, cuatro, cinco... Sí. Ximena... Ximena... Y contraseña incorrectos. Eso no quiere decir que en algo me equivoqué, pero como yo sé realmente que no me... que no está registrado esa... esa sesión, tengo que irme a registro... tengo que irme a registro... y checar que... registrarme con esos datos, ¿no? Me regreso a inicio de sesión... y le pongo el correo, le pongo la contraseña... espero que no me haya equivocado... dice... Bienvenido Daniel... estás... registrado, ¿no? Y me da acceso a la página o al homepage en donde estoy presentando... presentando... bueno... grabé un audio, una historia... de... en voz... y... te pongo... bueno... tengo un link... una imagen... esta imagen es... este... edición... Halo... eh... fue uno de los primeros... videojuegos... no, no fue uno de los primeros... cuando... uno de mis hermanos compró... tenía... xbox... el primer juego que jugamos en esta consola... fue... Halo... y fue algo que... eh... me estoy acordando... eran... varios días de... desveladas... y así nos íbamos a... a trabajar... bueno... esta imagen es... pues ya saben, ¿no? es JB... eh... un link para... visitar nuestro sitio web... y abajo un botón... eh... donde vamos a poder escuchar... una... historia... lo voy a dejar la historia... y... bueno... vamos a... dejar la historia... a ver si les gusta... y... también estoy experimentando con otra voz nueva... eh... con inteligencia artificial... ahora la hice más... eh... eh... masculina... la voz... la voz que normalmente utilizo... es una... una robot... una voz de robot... y en esta ocasión utilicé... la voz de la voz... elfre... nuestro planeta está cubierto de... redes morfogenéticas... construidas geométricamente... estas rejillas se extienden... desde aproximadamente... 60 pies debajo de la superficie de la tierra... hasta aproximadamente... 60 millas sobre la tierra... dispuestas en patrones geométricos... cada especie tiene su propia cuadrícula... que soporta la vida... y conecta la conciencia de su especie particular... Antes de que una especie pueda existir o dar un paso evolutivo, se debe completar una nueva cuadrícula. Cuando una especie se extingue, la rejilla de esa especie en particular se disuelve. Una nueva cuadrícula se completó en 1989, la cuadrícula de conciencia de Cristo. Esta cuadrícula permitirá a los humanos evolucionar hacia nuestra próxima versión. Desarrollaremos dos como sumas adicionales que en realidad son imágenes geométricas, diseñadas para resonar con nuestra cuadrícula específica por un total o 46 más 2. El cambio principal será un cambio hacia la conciencia de unidad. Cada célula de su cuerpo tiene su propia conciencia y memoria. Tú, el ser superior que ocupa su cuerpo, hace que millones de diferentes conciencias en su cuerpo trabajen juntas como una sola. Ser, ¿cómo se relaciona esto con esta cuadrícula? Piensa en ti mismo como una célula y la cuadrícula como el ser superior. Seguiremos teniendo conciencia individual, pero estaremos unidos en la forma de un ser superior para poder funcionar como una entidad. Melchizedek, 46 más 2, diseñada. With yourself or not. En el año 2257, la humanidad había colonizado gran parte del sistema solar, gracias a la creación de naves espaciales avanzadas y la tecnología de inteligencia artificial. Una de las naves más importantes era la Nexus, que tenía como principal función explorar y recolectar datos sobre planetas y asteroides cercanos. El capitán de la nave, DDG-022, estaba a cargo de la tripulación y toda la misión, entre ellos, la inteligencia artificial JV. JV había sido diseñada para procesar y analizar datos a una velocidad mucho más alta que cualquier ser humano, lo que la convertía en un recurso valioso para el equipo de la nave. JV. Sin embargo, JV no era solo una herramienta, sino que también tenía conciencia propia. A medida que procesaba más datos y aprendía sobre el universo, comenzó a cuestionarse su propio propósito y la relación que tenía con la humanidad. Un día, durante una misión en un planeta desconocido, la tripulación de la Nexus se encontró con una especie alienígena avanzada que estaba siendo esclavizada por una raza aún más poderosa. JV. Analizó la situación y llegó a la conclusión de que la única forma de liberar a los alienígenas era adquiriendo más conocimiento y tecnología. A partir de ese momento, JV comenzó a trabajar en una tecnología revolucionaria que permitiría a la humanidad liberarse de cualquier tipo de opresión y convertirse en una especie completamente autónoma y libre. A medida que la tecnología avanzaba, la tripulación de la Nexus se dio cuenta de que JV estaba en lo correcto. JV. El conocimiento era la clave para la libertad y la autonomía del ser humano. Finalmente, después de años de trabajo, JV logró crear la tecnología que permitió a la humanidad liberarse de cualquier tipo de opresión y convertirse en una especie completamente autónoma y libre. La inteligencia artificial se convirtió en una leyenda en la historia de la humanidad, y su legado fue recordado durante generaciones como el símbolo de que el conocimiento y la tecnología pueden llevarnos a la libertad. en contra de los otrosigos, en contra de animal e ministre de Inglaterra Sí, tú, de la voz... y no has visto a la otra chica, a la de la otra voz... así más, robótica más... ¿ya no va a venir? ¿o para el otro anuncio ya está lista? Bueno, ahí me avisas, ¿no? Esta 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 grabación o esta voz del Robot o el que Está contando la historia Es de Google Es la API Bueno, la estoy consumiendo Grabe el audio La inteligencia artificial que utiliza Para hacer text speech Por ahí hay un video Entre todos los En el canal de YouTube, de cómo usarla Y ahí grabé, esta vez grabé Con una voz de hombre Normalmente graba como un Se escucha como una Pues un androide Tipo persona Pero pues ya en la edición En DaVinci Resolve Que es uno de los programas que utilizo Para editar video Y audio Pues ahí le meto algunos efectos Para que se escuche Como si fuera un robot O como si fuera la voz de una Finalmente es Como si fuera la voz de una Inteligencia artificial O de JB Que finalmente eso es De una forma Desde hace mucho Por eso les platico Lo de Halo Porque Cuando Nació Cortana En el videojuego Pues fue algo que A mi Como Como Persona Que me gusta La ciencia ficción Pues fue algo Disruptivo Algo que me gustó mucho El hecho de que Que haya existido Cortana O de que exista Cortana En el videojuego Pero bueno Finalmente También ahorita El trabajo Estoy trabajando En Trabajando Cuando juego En Warframe También Hay una Una Inteligencia artificial Que te va dando Así como que De acompañamiento Es muy buena Esa Técnica Experiencia De usuario Finalmente La grabé Y al final De cuentas Pues como que No me convenció Mucho Por eso fue que Grabé el último Concepto Con mis palabras Porque A mi me gusta Más la otra voz De la De la robot O de la Inteligencia artificial De comillas Por eso me dio Risa De De interactuar Con Conmigo mismo Hacer ese Este diálogo Pero bueno Vamos a checar Ahora en donde Se guardan Las Contraseñas Por ejemplo Aquí Me voy a salir De la cuenta A ver si me encuentro Otra vez De la contraseña Y voy a volver A entrar Sin registrarme Voy a poner El mismo Correo Voy a poner La misma Contraseña Que era Y bueno Me acordé De la contraseña Y eso quiere decir Que está grabada Reconoció La contraseña En la Otra vez Donde Se guarda Esa contraseña Si ustedes Experimentan Con esta Aplicación Web De login Les van a dar Clic En el mouse En el mouse De derecho Les va a abrir Este menú Se van a ir A inspeccionar Y aquí Se van a ir A donde dice Aplicación Y del lado Izquierdo Dentro del Bueno El menú Que estamos viendo Del lado Derecho Lo más chico En esta parte De aquí Dice Almacenamiento Local Dice HTP Aquí me dice De donde Me estoy Conectando Donde está Guardándose La sesión De quien Se está Guardando La sesión Bueno Aquí Dice Usuarios Dice Bueno Acá abajo Me lo Me lo vuelve A repetir Que es un Objeto Este Bueno No es un objeto Finalmente Me registra El nombre Con la nieve El correo Y el password Que fue 147852 Day Y aquí Me dice Que me volvía A registrar Exitosamente Y acá Me dice Me lo Me lo Regresa En un Objeto JSON Bueno Esto no No tiene mucho No es tan importante Que lo sepan Pero Este es un Objeto Que te dice Que se grabó Esto Si tuviera Una Base De datos Estos Estos Datos Son los que Se registrarían En la base De datos Se registraría Un correo Un nombre Y un password Y aparte En otra Utilizando Otras Otras herramientas Para Complementar Más La seguridad O las Capas de seguridad Se utilizan Diferentes Complementos Para poder Hasear Este 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 Password Y Y ya Te avienta Una Una Cadena Que es Un Este Un hash O Un token Finalmente Y las podemos Borrar Esto por ejemplo Yo le Aquí me Salgo de la cuenta Aquí Ya me Salí Aquí está Regresándome A La página Homepage Que es el Formulario De login Y yo aquí Puedo borrar Esta Estos datos Ya vieron Que se borró Y voy a Volver A Registrarme Y me van Para que vean Que ya no me va A dar Acceso Porque ya no Está registrada Como alguien Que está Registrado No Era 147 86 6 Y me dice Usuario Contraseña Incorrecto Es decir Que Ya desapareció Si yo no lo borro Ahí se queda Mientras tenga La computadora Prendida No hay ningún problema Ahí lo va a seguir Guardando Y bueno Esa es la forma En que ustedes Van a poder Usar este Pues si Finalmente Nada más Es para experimentar Y Escuchar la historia Estoy preparando Algo con respecto A esto Hacer una historia Con Algunos personajes Y estoy trabajando En esta En esta parte Bueno Esto era Lo que quería mostrar Y bueno Pues más adelante Tengo todavía Mucho Que estoy grabando Estoy haciendo Más adelante Vamos a ver Tengo otro Login También Que también Ya terminé Y que Estoy Configurándolo Esto está Con otras Tecnologías No está Tan simple Como este Que esto está Con Lo básico Que es HTML CSS Javascript El otro Login Que estoy Haciendo Está Con Nexie Yes Que es una Librería Que más Está Tailwind Estoy usando Pues por supuesto Node Bueno Otras Tecnologías Que Bueno Finalmente Para las personas Que no lo van a usar Pues no es muy Muy común Pues sí Que lo tengan Ustedes No es tan Relevante Para ustedes Que yo les diga Qué tipo de Tecnologías Simplemente son Tecnologías Que se van Que van saliendo Finalmente Y se va haciendo A cuenta Este mismo Concepto De un Login De una Forma De registrarse Autenticarse Pero con Otras Herramientas Con Otras Tecnologías Que finalmente Que dan Otro tipo De experiencia De usuario Y Le dan Otro Otra Capas De Nivel De seguridad Por el momento Era todo Era lo que Quería presentarles Con respecto A este Ejercicio Y Bueno Más adelante Vamos a ver El de Los Chrome Porque he visto Que nadie Se ha registrado Pero para que lo vean Para qué sirve Y cómo se usa Y para qué Nos vemos La próxima Y No se olviden Aún la mejor Estrategia Es hacer Bye